Vos tenés un 160% de inflación, un 100% el año pasado. Imaginate esto con otro presidente que no fuera peronista. Invivible. O que no fuera kirchnerista, no sé ya... Hubiera habido un paro por semana. Pero es... Digo, es indefendible para el laburante. Vos tenés secretarios generales, sindicalistas de tus áreas, de tus trabajos. Es indefendible esto en cualquier gobierno de otro color político. No hubiera resistido absolutamente... No te digo, si no querés paro, algo. Nada. Un silencio absoluto. Es decir, Alberto Fernández, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, uno de los peores gobiernos de la historia de la Argentina, no tuvieron ningún paro. Y vas a gobiernos claramente mejores, también con errores, pero claramente mejores al lado de esto, y los bombardearon a palos. Cualquiera, digo, el gobierno inmediato anterior es el de Mauricio Macri. La cosa increíble. ¿Sí? Ni hablar. Es tal cual. Bueno, aún así, aún sabiendo a quién apoya la CGT, que apoya a Massa, claramente, con daer a la cabeza, salieron con un documento, en las últimas horas vamos a ver el documento, 15 puntos en los que exigen, hay algunos que dicen son 15, 16, pero en los que exigen a Massa de Milay, respuestas respecto a las reformas laborales que podrían impulsar. Entre otros puntos. Tal como lo manifestamos el 1 de mayo del 2022, consideramos que el trabajo es el ordenador social por excelencia, piedra fundamental de la recuperación que nuestro país urgentemente necesita, desarrollo, producción y trabajo son los ejes del nuevo contrato social para alcanzar la patria justa, libre y soberana que soñamos. Arranca el documento. Ahí directamente viene el petitorio, lo nombran a Sergio Massa, lo nombran a Javier Milay, vayamos para abajo y veamos punto por punto o los puntos principales de lo que tiene que ver con este documento. Ahí tenemos los... Vayamos al 1, por favor. Todos los... Vayamos al... Primero, ahí estamos en el 9. Llebra un poquito, para abajo. Está difícil el scroll. Ahí está. Ahí va. Bueno, plena vigencia del derecho al trabajo. Algo de cajón. La defensa de los derechos colectivos individuales garantiza la protección del trabajo. Progresividad de los derechos laborales y sociales. Ahí empieza a meterse con toda la pata laboral. Convocatoria regular del Consejo Salario Mínimo Vital y Móvil. Ahora, hasta acá todo está perfecto. La verdad, son todas cosas que incluso suceden también. Garantías para la implementación y funcionamiento del Consejo Económico y Social. Esto es más un armado de lo que fue el propio gobierno de Alberto Fernández. Determinar los fueros de la justicia del trabajo como único órgano. Ahí quieren tener poder en lo que tiene que ver con la justicia. Directamente. Pero me parece que no sé si hay mucha discusión con eso. No. Todo termina en el fuero laboral. Sí, generalmente. Me parece a mí, ¿eh? Me parece que te lo quieren terminar de asegurar eso, pero sí, claramente. Bajamos y acá viene, pasa que ahí se salta. Bueno, ahí un punto clave, disminución de la jornada laboral. Para ahí tenemos que ir al 7. Al 7 tenemos que ir para continuar. Ahí estamos. Está complicado. La implementación de un proceso, trabajo registrado y digno, tema clave. Sistema de seguridad social contributivo. Seguridad social contributivo. Bueno, formación técnico-profesional, educación, capacitación. Esto es lo interesante de los sistemas de seguridad social contributivos, que está bueno. Otro de los puntos que deberían pedir ahí, que no se siga regalando dinero con tasas regaladas, valga la redundancia. Exacto, no creo que lo expresen. Eso es importante para asegurar el sistema de seguridad social contributivo. Totalmente. Bueno, acá directamente yendo a temas más técnicos, convenio número 190, sobre temas de violencia y contratación equitativa de género. A ver, los puntos son puntos... Sensatos. ...muy, muy claros, ¿eh? Sí. No está mal. Totalmente. El tema del sistema previsional y seguridad social, me parece que están marcando un poquito también los puntos con el tema jornada laboral y tema laboral. Bueno, el punto más, claro, más fuerte, te diría, diferente, porque hasta ahora todo lo que piden es lo que... Sí. Primero lo que se está dando hoy, o sea, lo que tiene vigencia en la Argentina, y está bien que lo pidan si quieren, me parece que es la jornada laboral que viene acá. La disminución de la jornada laboral para garantizar el bienestar de los trabajadores. Sí, me parece que va por ese lado. Es algo que vienen reclamando históricamente, pero sobre todo fuerte acá. Y creo yo, poner todo lo que tiene que ver con lo laboral sobre la mesa es para que mi ley dé ciertas garantías respecto a que no va a ser... O no va a ir como propuesta demasiado drástica. La educación pública me parece bien, además me parece bien, pública, obligatoria y gratuita, me parece bien. Perfecto. Y de paso ya que están, que sea obligatoria desde salita de tres. Totalmente. Pero en serio esto, porque es fundamental. Sí. La inversión en la obra pública para el impulso de políticas energéticas, viales, bueno, en fin. La verdad que es todo muy sensato. Si quieren lo más discutido es la reducción de la jornada laboral, pero está bien el... Yo creo que más allá de eso, lo que tratan es 15 puntos en lo que tratan un poquitito de marcarle la cancha a mi ley diciendo no te vayas de acá. Pero... No te vayas de acá. A ver, fíjate, por eso, más allá de la disminución de la jornada laboral, que es el único punto donde, igual cualquier cosa que hagas tiene que ir al Congreso. Oye. Pero más allá de la jornada, esto, la protección de toda persona, trabajadora y su familia durante su periodo activo, sistema previsional y de seguridad social, garantizando jubilaciones ajustables automáticamente, con los promedios de salario establecidos, que esto es 82% móvil directamente. Exacto. Que en muchos casos no se cumple. Pero no está mal el petitorio. El tema es que, igual, cada cosa que quieras modificar, porque vos tenés que, sin duda, tenés que modernizar los convenios laborales, tenés que ir a través del Congreso. Y está bien, la verdad, que la CGT busque tener un rol de nexo o intermediario con el gobierno. Lo que pasa es que después, prácticamente, en estos cuatro años, fue un ministerio más. Exactamente. Entonces, en los hechos... Todo esto está bien, del otro lado tenés... Tenés la realidad, del otro lado. Claro. Tenés lo que fue en estos cuatro años, insisto, un ministerio del gobierno de Alberto Fernández, porque eso fue la CGT, en los hechos, todo el tiempo pegado al gobierno de Alberto Fernández, es un sector adquirir. Sí, pero les digo, de vuelta, y con una pérdida brutal del salario. Exacto. Una pérdida brutal del poder adquisitivo. Entonces, dices, che, esto está bárbaro. Bueno, ¿y qué peleaste? Nada. Porque hay una pérdida tan grande del poder adquisitivo en el salario, de los últimos, yo creo que son siete años ya, que viene continua pérdida del salario. Entonces... Totalmente. Pero está bien. Pasa que son siete años, como dijiste. Bueno, pide... Los tres primeros años estuvieron protestando. Piden que les... Claro que sí, exactamente. Piden que se les conteste, ya sea por escrito o a través del debate. Así es, así es. Así que, bueno, es un tema que probablemente en el debate pueda surgir, seguramente va a surgir. No recuerdo ahora cómo son los ejes del debate, pero me parece que el domingo, obviamente, todo lo que tiene que ver con reforma laboral va a estar puesto sobre la mesa.